Los días de mi vida siempre se me van Parece una rutina de nunca acabar Los días de mi vida siempre se me van Parece una rutina de nunca acabar Quiero relajarme bajo el sol tirado en la arena Mirar como pasan las olas en otoño y primavera Tengo que seguir cantando dentro de la inspiración Quiero que los días de mi vida siempre sean una canción Ya no puedo más pensar en dónde vas a estar mañana Quiero levantarme al lado tuyo y ver por la ventana Trato de decirte pero ya no sé qué hacer Tengo demasiadas cosas para ver Los días de mi vida siempre se me van Parece una rutina de nunca acabar Los días de mi vida siempre se me van Parece una rutina de nunca acabar Relajemos juntos y viajemos a otro lado Los días de mi vida no son fácil de encontrar Los dejamos que te lleve y que te guíe en este viaje Vamos despacito, nos llevamos equipaje Trato de decirte pero ya no sé qué hacer Tengo demasiado tiempo y muchas cosas para ver Ya no puedo más estar pensando dónde vas a estar mañana Porque los días de mi vida siempre se me van Porque los días de mi vida siempre se me van Parece una rutina de nunca acabar Yeah, uh, uh, uh Gracias.